Y me he entregado siempre entre algas, maraña contra los dedos, cierras la mareja Con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros, mentiras ensangrentadas y miradas de criminales A grandes rasgos podría ser tú De echar el enclavador de un extremo largo ya y del otro tu corazón Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado Tu compañero de viaje, cuando las estrellas se apaguen tarde o temprano también vendrás tú Y duerme un poco más, los párpados no aguantan ya Pero es atrás detenciones cuando el tiempo no parece perdonar Sirena vuelve al mar, robada por la realidad Subir de alucinaciones cuando el cielo no parece escuchar Dedicarte a un sueño, cerrar los ojos y sentir la oscuridad inmensa He entregado una luz como un laberinto de incertidumbre Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio Y en un instante entierra otra vez El miedo a traspasar la frontera De los nombres como un extraño Dibuja la espiral de la derrota Y oscurece tantos alabos Solo en la memoria que se va Y oscurece tantos alabos 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 Los párpagos no aguantan ya Luego están las depresiones Cuando el cielo no parece perdonar La sirena vuelve al mar Parada por la realidad Subirle alucinaciones Cuando el cielo no parece escuchar Subirle alucinaciones